¿Quieres eliminar un amigo en Discord pero no sabes cómo? Pues quédate en este vídeo porque aquí te voy a ayudar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Discord en PC o en móvil, también vale en móvil. Tenemos que ir a la aplicación de Discord y tendremos que ir a la sección de amigos, a la parte superior del Discord. Aquí nos mostrará los amigos que tendremos ahora mismo conectados, por ejemplo. Podéis ir a todos, o pendientes, o bloqueados. Aquí en cualquiera tendréis que ir a la parte de los tres puntitos donde pone más. Y en estos tres puntitos tendremos que hacer clic en este botón donde dice eliminar amigo. Aquí tendremos que aceptar si queremos eliminar a este amigo de Discord y tendremos que darle a eliminar amigo de nuevo. Con esto pues se nos quedará vacío la pestaña de amigos y se nos quitará al que hayamos quitado en este momento. Si te ha sido útil esta información no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadmelo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.